Ah, fuera, perdido, malvado Rapa, compré un molde Ah, y otro más Mata uno, dos, dos Nadie para Winsor, nadie para Winsor Rapa peleando Side Side, side Ah, puerta, puerta, puede subir Se ve nada, boludo, en B Viste, es como que abrim y las miras se me... Todo azul, boludo Forchi, 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 Forchi Vos escuchaste todo lo que dijiste antes de que arranque Cordobés de mierda Chocho No, no, no Fábrica, fábrica, negra Pígalo, llegó la mora, Gimérez Pígalo, llegó la mora, Gimérez Pígalo, borrero Pígalo, borrero Si no, no tiene sentido A radio A radio, mira lo que es este boludo A radio uno A casa negro, boludo Choreado negro, boludo hola straca el negro en el cc2 vuelve a fundir ahora no se, creo que si acas acas mio boludo robado boludo mejor de taxi negros pelotudo bueno negro al choto al choto jugando meme contra nova la concha de tu madre son las 8 viejo de mierda viejo tirapedo la concha de tu madre señoras y señores rampa no hay nadie por eso viejo borracho de mierda a casa negro boludo no se empieza a toquear con la pared matados y se empieza a toquearse con todo tirame negro boludo bueno agachati pedimela tirame porque te vas troleado amigo re pilotudo tirame una col mohólico voy a tirar la de 30 que te gusta la grande voy a tirar la de 30 mira abrí la boquita que te la tiro abrí como te entró vieja puta vieja puta romperon la puerta una vez a casa a casa uno no son lanzato ove la chau vela chau estraga uno chau 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 no la ganó no la ganó viejo tonto ahora está el rival no lo sabemos de una de una de una yunior comela yunior que hombre patada no la huella matata yunior no borran ¡Dame al manerito! ¡Dame al manerito, por favor! ¡Naaa! Te puedo decir no me gusta Roca había uno también Es decir, roca, como la mandibula de Nahuel Una roca ¡Bajar! ¡Ay! ¡Sigue la turno tocada! ¡Sigue la turno! ¡Ay! ¡Sos un asco! ¡Borrala la mierda, Froggie! ¡Cabeza de tupper! ¡Loy! ¡A ver lo que pasa ahora! ¡No le cabe una! ¡Absolutamente una! ¡Había dos afuera! ¡A ver lo que pasa ahora! ¡Le van a plantar! ¡Bajo el M4 ahí en la mano! ¡Tiene lata! ¡Pero corre de una! ¡La bomba lo escuchó! ¡Va a comer de... ¡No! ¿Qué hace? ¡Por favor! ¡Gurralo! ¡Qué mierda! ¡Vale a tu casa! ¡Rodea todo! ¡Camina! ¡No prestan! ¡No! ¡Qué malo que es! ¡Qué malo que es! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No llevo la ronda! ¡Aburrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero corre conmigo viejo de mierda! ¡Baja! 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 ¡Baja, baja! ¡Baja! 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 ¡Baja, baja! A ver qué pasa La Mona Jiménez Arriba de casa La va a perder 1-3 Es el peor jugador Del equipo por goleada Todos lo saben A ver si puede Si puede cumplir el milagro No creo que lo logre Va a clavar bien arriba de casa El C4 está en radio Están todos mirando el C4 Así se da cuenta Están en un off angle 1-3 No lo va a poder lograr Está haciendo parar el tiempo Una en la cabeza Para el cordobés Culo roto Incha independiente 8 meses pagándote El Viagra viejo troll No te quiero igual Gracias Augusto Están en ASL O sea, no pangó No se va a perder Nada, nada No se va a perder Está ahí, está ahí Sigo Ah, bueno Pote, 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 pote Se abre, se abre Sigo ahí, eh Grate para la taxi Lo hicieron enojar, eh Headshot machinque Headshot machinque Headshot machinque Lo haremos surrender, amigo Tiene que salir taxi Tiene que salir taxi Le hay de termo-ter ¿Qué fue esa plan? No me mato No, pero vay Te acercaste la cara No, no, no Carrimos lo más Por culpa de todo No, no No, no No, no No puedo creer No, no No puedo creer No, no No, no No me di cuenta No, no No, no No, no No, no Vale, voy a ir rampa ¿Qué falta para la rampa? Matélo, ya Ahí no más creo Taxi Volé, pero molé Te voy para ti ¿Qué haces, Nelson? ¿Pasa? ¿Sais? ¿Sais? ¿Pasa ahí? No sé, si se tiró Si, si no Haber un 30 en el humo de puerta 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 ¡Oy! Otra rampa Rampa para radio, negro Oh, negro, es un burro ¡Aaaaaaah! Uno más, uno más. Tienen que borrar todo. ¡Maldita! No, no, es el arma que se cayó, creo. Tienes humo, viejo podridu. Tienes humo, viejo podridu. Este juega fuera. Juego taxi. Para mí está pegado a la derecha de taxi. ¡Sí lo viste! ¡Aaaaaaah! ¡URIKA! ¡Ula! ¡Boludo! ¡Packeado, puto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Ya anda como lor esto, boludo! ¡Ya anda como lor esto, boludo! ¡Vamos! ¡Llegué a la ciudad! ¡Y me reciben como si fuera el boss! ¡Cantó que no he pegado! ¡Y ni yo sé cómo pasó! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!